Ahora tenemos otro grupo muy especial en esta casa, ese fuerte aplauso para recibirlos. Lleoneros, lleoneras, amigos todos, el 22 de julio de 1954 se estrenó en Estados Unidos el musical Siete Novias para Siete Hermanos, uno de los musicales más divertidos, alegres y románticos de todos los tiempos. Hoy han pasado más de 60 años y vais a tener el privilegio de poder presenciar de riguroso estreno y recién llegados de este país uno de los números más bellos realizados por la compañía de baile The Moon Dancer, o como se diría aquí en España, los bailarines de la luna. Prevido a lo espectacular de la coreografía, veremos advertirles que algunas escenas pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Y sin más y dándoles las gracias por su magnífica acogida de antemano, les dejamos con la versión íntegra, sin censura y subtitulada de Siete Novias para Siete Hermanos. Por supuesto, se prohíbe la grabación total cualquiera del numerito en sí, ya que la compañía saldrá probablemente de gira mundial por los mejores teatros, salas y mujeres del mundo entero. Y ahora, os presento, director del tema Ezequiel, de la biografía Pérez Blanca, de Cimito Pilar y Maltere, de Texas Especiales Félix, de la Líder, de Miguel Esté, de Cundia Carlos, de la Escución Americana. ¡Gracias! 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 Estos muchachitos de la luna les va a presentar para todos ustedes el magnífico espectáculo Siete Novias para Siete Hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!